Música Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería A las que me gusten las enamoré y si no me quedé busco otra Ay, busco otra, o busco otra Yo soy un parrandero enamorado, dispuesto para la rumba y para el amor A mi nadie que me venga a fregar, porque no viene el mundo para padecer un dolor La vida es corta, no hay tiempo pa' tonterías, tú me quieres y yo te quiero No gusta muy es más nada No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada, mami póngase las piclas porque vamos a gozar Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería A las que me gusten las enamoré y si no me quedé busco otra Ay, busco otra, o busco otra Música 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 Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería Yo voy a espalante compañero y para atrás no miro ni de jaina Me levanto temprano a trabajar, para pagar mi bella diversión Muchos viven con la plata a guardar y se van pa'l cementerio sin disfrutar el amor La vida es corta, no hay tiempo pa' tonterías, tú me quieres y yo te quiero Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería No pierdas tiempo le digo a mi enamorada, mami póngase las piclas porque vamos a gozar Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería A las que me gusten las enamoré y si no me quedé busco otra Ay, busco otra, o busco otra Música Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería Yo trabajo en Pagosa, para los días de mujería 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 ¡Gracias!